Continuamos junto a ustedes aquí en El Expreso TV Nos acompaña Nicolás Fontana, el jefe del producto de Big Dipper Bienvenido Nicolás Gracias Daniel Bueno, ustedes saben que estamos buscando, mirando todas las alternativas tecnológicas que están utilizando los diversos medios de transporte en este caso sistemas de cámaras que ustedes saben ya en los buses están siendo cada vez más comunes contame un poco qué es lo que están ustedes trayendo en esa materia Bueno, en esta oportunidad en particular hemos incorporado una marca nueva de equipos que son para monitoreo vehicular como cualquier otro equipo vehicular tiene ciertas características técnicas que lo hacen apto para uso en vehículos por el tema de las vibraciones el ambiente, quizás las variaciones de temperatura o quizás golpes y otro tipo de cuestiones a los que están sometidos los equipos en vehículos Más allá de eso, además de ser resistentes para el uso en estos contextos permiten grabar imágenes a través de cámaras que están conectadas al equipo y también transmitirlas a través de internet o de conexiones inalámbricas a un centro de monitoreo o bien a algún punto donde se quiera almacenar y hacer un resguardo también del video de esa manera nosotros podemos no solamente guardar las escenas y tener una evidencia de cosas que sucedan en estos vehículos sino que además podemos monitorearlo en tiempo real desde un punto de control remoto Sí, estaba escuchando y una de las cosas fundamentales es que este equipo ya está hecho para ser sometido a las exigencias de un transporte vehículos en movimiento en distintos tipos de pisos no son como los que alguna vez se han visto que son los que se adaptan de computadoras o demás que bueno, salen por ahí un poco más económicos porque duran muy poquito porque no es el sistema Claro, bueno, técnicamente hablando se someten a un montón de pruebas de laboratorio donde se hacen certificaciones referidas al tema vehicular las cuales no vamos a entrar en detalles pero donde esas pruebas quizás de plataforma vibratoria o mismo de caída libre, de golpes entre otras cuestiones y que pasan esas pruebas de laboratorio certifican que realmente no les va a pasar nada sometidos a este tipo de ambientes Bueno, nosotros que sabemos de cámaras y televisión estoy viendo uno de los equipos conectores que se usan habitualmente en sistemas de televisión profesionales contame, vi distintos tipos acá hay dos, creo que hay muchos más ¿qué son los distintos tipos que están trayendo? los distintos tipos de equipos Bueno, en la familia de productos se cuentan con dos grandes divisiones quizás los que son compactos como el que vemos acá a la derecha que ya tiene integrado todo lo que es el equipo de grabación, de comunicación y las cámaras en una misma unidad y que es prácticamente a usted instalable ¿no es cierto? es quizás para un rubro o para un público donde se requiera menor capacidad de mano de obra o técnica ¿sí? porque es... o es un bus para turismo, por ejemplo que lo quiere usar por ejemplo o mismo para vehículos particulares ¿no es cierto? es una especie de Aschcam que se le dice también en la jerga popular y después la otra alternativa que son más completos más profesionales son equipos DVR móviles donde se integra la comunicación la grabación en el DVR ya sea grabación en tarjeta SD o en disco rígido obviamente también apto para el tema de las vibraciones y a través de conectores aeronáuticos que son roscados para que precisamente no se salgan se conectan cámaras adicionales que puede variar entre 4 o hasta 16 según el modelo de equipo y el gran valor agregado que tienen estos equipos además de la conectividad del GPS del video que ya si bien recién ahora se está haciendo popular que te permite también hacer el traqueo en un mapa y demás es las funciones de inteligencia artificial que llevan embebidas estos equipos y que precisamente los seleccionamos por este gran valor agregado que le dan a las flotas al control de flotas al control del estado del chofer también y a la seguridad vial en general esto es lo último nosotros vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a entrar en detalle en ese tema que son las características distintivas veo que son equipos muy compactos no son tampoco me imagino muy difíciles de instalar no, para nada así que bueno ya entramos un poco en detalle de lo que están ofreciendo y vamos a ver las características que no tienen otros equipos y que pueden servir mucho para analizar en detalle no solamente en materia de control sino también en seguridad lo que puede utilizar una empresa ¿te parece una pausa? dale, Bárbaro ya volvemos en Expreso TV ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!